Estamos ya tercera semana consecutiva de dos formaciones por semana, así que bueno, muy contento y con mucho trabajo, y sí, esto significa mucho trabajo para la provincia. ¿Cómo va a ser la carga de esta semana? Bueno, esta semana ya estamos terminando, hoy se termina el primer tren, y mañana se arranca con el segundo tren, son de 60 vagones cada uno, llevando casi 3.000 toneladas en total de alfalto. Esta carga viene de productores de la planta de Fondomonte de Córdoba, se trabaja con camiones de San Luis, que van a buscar la alfalfa Villa Dolores, y de allí se traslada al tren, y bueno, de acá va al puerto de Buenos Aires, y puerto Rosario, y de allí a los Emiratos Árabes. Un proyecto pensado, con una contención social muy importante, ¿no es cierto?, porque es trabajo genuino, es un trabajo que va a continuar en el tiempo, piense que para poner alfalfa no es de un día para el otro, y ese trabajo lleva mucho tiempo, con lo cual esto es una cosa que va a tener continuidad, y bueno, y día a día se está trabajando con mayor cantidad, con mayor número de volumen de carga, así que bueno, es muy auspicioso, es muy bueno, y bueno, acá seguimos. Para esta semana 120 vagones, casi 3.000 toneladas de alfalfa. Para que se sumen más productores, ¿dónde tienen que ir? Bueno, los productores locales tienen que dirigirse a Grosal, que está trabajando también en una nueva exportación, así que están juntando ellos un volumen muy importante, tienen que ir a Grosal, la persona que está en contacto con ahí es Martín Pereira, bueno, él los va a recibir, los va a atender y los va a asesorar para que puedan, digamos, subirse al tren y a este proyecto. Gracias.